Y mire usted, el Ayuntamiento de Santa Rita, Tlahuapan, realiza obras preventivas de vialidad, esto con la finalidad de evitar accidentes entre los habitantes. Delia Reyes nos trae la información. Luego de que en Santa Rita, Tlahuapan, constantemente se presenten accidentes viales por la cercanía con la carretera federal México-Puebla, originados en gran parte ante la ausencia de señalética y la falta de mantenimiento a los accesos a las comunidades, el Ayuntamiento decidió tomar cartas en el asunto y realizar labores preventivas de vialidad. Por ello, decidió colocar señalética en distintos puntos para facilitar el tránsito, así como trabajos de relaminación en las principales entradas que conducen a las comunidades como Guadalupe-Zaragoza, marcada como la Ruta 401, el crucero de Tlahuapan y que conduce hasta San Juan-Coactemo. Lo anterior, mediante el apoyo brindado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, ante un programa emergente. Así lo destacó Carlos Ojeda Pérez, asesor jurídico de Santa Rita-Tlahuapan, quien dijo que hace días se hizo la solicitud para que en conjunto se realizaran estos trabajos. Sí, mire, hace algunos días se hizo la solicitud para que en conjunto con este ayuntamiento se hicieran trabajos de mantenimiento y conservación en las principales entradas que conducen a nuestras comunidades, como los de Zaragoza, Colcingo, bueno, la Ruta 401 que nosotros le marcamos. Independientemente de eso hicimos también el mantenimiento y conservación en las entradas del crucero de Tlahuapan y el que conduce a la Comunidad de San Juan-Coactemo. El próximo año se va a trabajar en conjunto igual con la ST Federal en la cuestión de vialidades y colocar más señal ética, puesto que, como ustedes saben, el proyecto del señor presidente municipal, Mauro Crispín, es continuar con el trámite de la creación y autorización de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal. Aseguró que en Santa Rita-Tlahuapan es necesario tomar estas acciones, dado el crecimiento de su población, por lo que autoridades municipales se ven obligadas a velar por los intereses de la ciudadanía. Dijo que si todos conocieran las señales, los accidentes de tránsito disminuirían notablemente y se salvarían miles de vidas al año, informó para Noticieros Puntual, Delia Reyes.